Yo tengo un canal donde grabo un video donde dejo versículos bíblicos en la descripción o canciones y mucha gente se ríe de eso, que porque dejo cosas bíblicas, que porque dejo cosas sobre Dios y es un canal de videojuegos. Entonces era un consejo que puedo responder en esos casos que se burlen o que debería ser y cómo podría empezar el canal. Ahora te voy a decir que no dejes de hacerlo, porque tú no sabes a quién le va a llegar esa canción, no sabes si 20 se burlan, pero uno la escucha, si ese versículo a 30 le parece una tontería, pero hay dos que lo leen. En realidad creo que estás usando muy bien algo que es un videojuego y por qué no se pueden poner versículos en un videojuego, sería la pregunta. No sabía que estaba prohibido, es decir, puedes poner lo que tú quieras y que no intentes, yo sé que es difícil no darle más atención de la que debes darle, porque realmente no va a ser la última vez que se burlen de ti, no va a ser la última vez que te señalen, pero también te digo que hay una promesa de la Biblia que dice que sois bienaventurados cuando por causa del Señor te persiguen.